Una psiquiatra, especialista en perfilación, analizó entrevista que dio Heimann Mon. Esta tarde se emitió la entrevista que le realizó Jorge Rial a Heimann Mon en la cual dio por primera vez, toda su versión del caso. Desde lo gestual y la inflexión de la voz me parece que había un intento importante de manipulación. Comenzó Blanca Ucgelman, la médica psiquiatra que analizó el comportamiento del conductor. La especialista aseguró que la medicación que estaría tomando Mamón no tendría nada que ver con esta actitud. También explicó que no cree que él estaría disociado con la realidad. La manipulación y la medicación no tienen nada que ver. El tono y sus formas son de alguien que quiere convencer a otro de algo, concluyó firmemente. La medicación podría haberlo calmado un poco, explicó la médica. Rápidamente Janine a la torre. Añadió que por el contrario el conductor se mostró muy enojado durante toda la entrevista con Jorge Rial. Por otro lado, la psiquiatra explicó que él sí puede pensar que fue una historia de amor a pesar de haber sido un abuso. Te elegí porque no somos amigos pero te considero un periodista sagaz, profundo y capaz de ir al hueso. Sé que me vas a preguntar todo y la situación lo amerita. Lo pensé sin consultarlo y supe que me sentaría a hablar con alguien que me pregunte todo. Hoy no somos amigos ni enemigos pero no nos conocemos lo suficiente y necesito que seas vos el que me haga esas preguntas. Dijo el ex conductor de la peña de Murphy sobre su elección. No hay causa judicial ni tema, el comunicado que hice fue para expresarme, me hago cargo porque es algo mío pero no soy yo el que habla. Son palabras y términos de abogados que saben los demás que yo no hablo así. Era como que había que decir algo y salir a aclararlo. Aclaró él el conductor sobre uno de los ejes más importantes del caso. Jaime Mamón aseguró que su palabra era la verdadera y dejó en dudas los testimonios de Lucas Benvenuto. Necesito gritar a los cuatro vientos no mi verdad. La verdad. Cualquiera del otro lado puede decir, es tu verdad. Pero yo tengo que decir que es la verdad, porque hay una verdad. Jorge Real intentó durante toda la charla que Jaime Mamón dijera que edad tenía Lucas cuando se conocieron. Lo cierto es que el conductor no da una precisión, pero intenta defenderse asegurando que el denunciante no tenía 14 años. No tengo idea cuándo inicié la relación con Lucas. Para mí, lo significativo del tema es, no fue a los 14, lo conocí a los 16. Si fue a los 17 o a los 18, a mucha gente, poca o lo que sea, le va a cambiar la cabeza en dos segundos. Necesito que en la denuncia quede de manifiesto que no ocurrió, no hay pruebas porque no ocurrió, argumentó el artista. Si sabes o sospechas que los derechos de un niño, niña o adolescente están siendo vulnerados. Tienes la posibilidad de comunicarte con los siguientes canales. 177, violencia familiar o sexual, y 102, protección de infancias.